hola buenas noches cómo están bienvenido a una transmisión más esta transmisión será grabada por falta de señal vamos a esperar que se conecten varias personas que quieran ver que deseen ver esta transmisión estamos en la localidad de simoca vamos a ingresar una casa abandonada están los chicos chicos como están hola como están chicos buenas noches una emisión más del mundo para normar argentina marcelita atrás de cámaras sacando fotos estamos con ese un abrazo gigante a doris y a lorena que están desde casa excel sentite chicos estamos en una casa abandonada no es tan vieja como ustedes pueden observar pero están recibiendo como lamentos de una mujer y de un niño un lamento como siempre tenemos la visión al guardián de este lugar para poder entrar porque no nos llevamos absolutamente nada solo venimos de visita a pasear y a mostrarles a ustedes a mí no sé qué decir por qué se le van a ir más a una mujer porque chicos esto es humedad y por qué no hay humedad acá es como una mujer sentada conciendo mira como si fuese un espejo que se plasmó a mí directamente hay muchas plasmaciones lo que sí se logró sentir es un calor impresionante ¿no? acá adentro es mucho mucho calor ¿no? Vamos a entrar en un acaso. Vamos a hacer esto. Vamos a entrar en un acaso. Vamos a entrar en otras habitaciones. Estas son unas escritas. Amiguito, ¿dónde pisa todas las paredes de este lugar? Así será que no abandonamos la casa, ¿no? Y qué hermosa que es, ¿no? Sí, claro. Y medianamente, si vos ven, chicos, los techos no son altos. Es una casa moderada. Pero, ¿por qué será, por qué será que la abandonaron? Firmó la fecha, en el año 14. Permiso, 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 acuarean en este lugar. ¿Cuál es la habitación de la caballería? Sí, todas las habitaciones, mirad, en dos ventanas. Sí. Yo le decía, amigos, a mis compañeros, que toda casa que es pintada de rosa, obvio, pertenecía a una mujer. El rosa es un color que atrae mucho a nosotras las mujeres. Y se ve que vivía, aparte de una familia con hijos, porque son tres habitaciones, alguien que tenía el espíritu de una mujer que era la que comandaba en este lugar. Aparte de su marido, otro. Esto es como una punta marihuana, ¿lo es cierto? Sí. Sí, cuidado que hay abejas. Sí, cuidado, chicos. Avejas. Cuidado, mariposas. Muchas mariposas negras que son de la humedad. Pero algunos dicen que estas mariposas negras, chicos, dicen que traen mala suerte. Amigos, ¿sabían que cuando en la casa es escrita, aunque sea tontera, como en los mensajes amorosos, se dice que la casa sufre una manifestación de agresión? No es que sea con letra blanca, con pisa blanca, pero es como que se la marca la casa. Este tipo de cosas. Dicen que tiene el espíritu de la casa. Muchas flamaciones. Sí. ¿La también va a ser? Así estamos en el medio de la nada. Acá es el baño. También hay azulejos bordó. Es que le gustaba mucho ese color. Llegaron el piso. No hay algún tipo de trabajo. Sellaron la, claro que es la bañadera. Sellaron una ventana. Recuerden, amigos, que no se sellan ni ventanas ni puertas. No, eso da el espejo. ¿Qué fue eso? ¿Sentiste? Un niño. ¿Sí? Sí. Ah. Un niño acá. Pará, pará. Vamos a hacer silencio. Allá. Allá. Se escuchó un niño. Miren, con ganas. ¿Verdad? Pará. 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 ¿Se escuchó un niño? ¿Habrá un niño por acá? ¿Niño? ¿Hay algún niño acá? ¿Sentiste? ¿Qué? ¿Afuera? Se está sintiendo que están pisando ¿Se escuchó un niño afuera? ¿Se escuchó que están pisando? ¿Se escuchó que caminaban acá? Sí, a su lejos. ¿Acá? Sí, sí. Está fuerte. Se está poniendo fuerte esta investigación. Pero mire, estoy amando. Yo estoy volando. Sí, es el canto. Vamos a hacer un Spiribox para ustedes. ¿Hay alguien acá con nosotros? Vamos. Con una campanita. Vamos a tener cuidado. Si hay alguien bien, estamos haciendo una investigación, ya nos vamos. Y si hay alguien que no es en este mundo, no tenga miedo. No vamos a hacer absolutamente nada. ¿Se escuchó un equipo? Sí. Una moto. Tú estás pasando una moto, así que vamos a hacer. Se escuchó un equipo. Tendremos un equipo donde está web. Pasamos un equipo donde la televisión pone un equipo. Sí, golpe. Sentí, golpe, otro golpe. Sentí, golpe, otro golpe. Sentí, golpe, otro golpe. Sentí, golpe, otro golpe. Hay veces que los craniales del lugar se enojan. Por más que uno pida permiso, no les agrada que estemos acá. Volvemos a pedir permiso e invocamos a nuestros ángeles que nos acompañan. Sentí, miran piedritas. Pueden ser presencia de duendes, pero bien. Impresionantes los ruidos que se sentían. Tranquilos, 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 tranquilos. Flor, piedritas, chiquititas. Sí, como decimos, acá estamos. ¿Viste? Tranquilos, que no debemos hacer nada malo. Tranquilos. Podemos hacer absolutamente nada malo. Estamos en seguridad, así que estamos. Bienvenidos. Vamos a tomar unbbles aquí 1950. No es muy bien. no. frozen. Él no dejó nada malo. Determinépmir define. Está bien más, está bien conocido. Está bien, está bien. Gracias por ver el vídeo. Yo diría chicos en una habitación, porque en la habitación quedan penas, amarguras y sonrisas, alegrías y penas. A ver chicos, acá que vamos a ver. El padre me enlata que hay mucha vibración. Me ofreña. Espíritu. Hola, buenas noches. ¿Dijiste bebé? Sí. ¿A dónde fue tu bebé? ¿En esa pieza? No se fue. Sí. ¿Y por qué no se fue? En el fondo. En el fondo. ¿Allí habita tu bebé? Sí. ¿Querés que lo eleve? ¿Querés que lo eleve a tu bebé? Sí. Sí. Paso a tu hijito. Mira. Tranquilo que nosotros no venimos a hacer nada malo, chicos. ¿Hace mucho murió tu bebé? Estoy atrás. Estoy atrás. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo? Ahí estamos. Tranquila. Tranquila, mamá. Está un maravón también. ¿Isaías? ¿Cómo se llamaba tu bebé? Sí. Vamos. Vamos. Paso de moto. Paso de moto. Paso de moto. No se. No he escuchado. No he escuchado. No he escuchado. ¿Tu hijo? ¿Cómo se llamaba? Brian o Freddy ¿Cuánto yo tenía? Seis ¿Murieron en un accidente? Sí Lo sentimos mucho Yo voy a hacer un abrazo ¿Sí? Por tu hijito ¿Le permites? Vale Sí, vale Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad De la tierra Con el cielo Yo soy nuestro pan de caballero Perdona nuestras ofensas Con esta vida Nosotros estamos Para lo que vamos a hacer No me dejes caer en tentación Líbranos de lo mal Señor, dame descanso eterno A todas las amigas Que se quieran elevar Que busquen la luz Que brille para ello Tu rostro divino Y que descansen en paz Brian Dijo ¿Ustedes trabajaban en este lugar? ¿Ustedes trabajaban acá? Sí Sí Acá están ¿Están acá con nosotros? Sí Sí Hola Sí ¿Cuántos son? Hola, viejo Vale Vale Sí, sí ¿Cuántos son ustedes? Guau Dos Dos ¿Una matrimonio? Sí Sí Dos Marcos Sí Marcos se llama el señor ¿Y la mujer? Sí ¿Qué es? No ¿Qué es lo que se llama? ¿Ya tú? Yo La chica No ¿Qué es lo que se llama? Emma Bien Elita ¿Querés que les haga una oración a ustedes también? Sí Si Ya Para mí No ¿No se llama? Si 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 Se llama ¿Se llama ¿Nos hazlo? Si Dejanse A�� space Sí Sigan la luz , chicos Sigan la luz No tienen que estar acá ¿No? Me security ¿Están enojados con alguien? Sí Sig Sig ¿Tuvieron un accidente? Sí los tres en moto los tres venían en moto me chocó un auto blanco ¿qué fue eso? atrás ¿en la ruta? a la par suya o sea, acá acá en la ruta ¿cómo podemos ayudar a los chicos? sí, dijo sí ¿y por qué habla tu niña que está jugando? siempre tiene que estar en el cielo pero lo que ustedes no ascienden él va a caberlo a ustedes qué hermoso matrimonio que eran ustedes ¿no? era de verdad sí nosotros somos amigos ¿y tú quién? Marcela, Marisa y Patricio lo que dijo la hija la hija sí, esa es hija mía esa es hija mía ¿quién? conmigo, ¿no? Erika se sienten pisadas se sienten pisadas ¿por qué no se leen, chicos? ¿o quieren más oraciones? ¿alguien? al frente ¿alguien? se sienten están ahí al frente ¿qué pasó ahí al frente? ¿que tengamos cuidado ahí al frente? sí ¿quién está ahí al frente? ¿una persona mala? el hombre el hombre miren ¿qué? no tengo los miren ¿qué quieres que miren? ¿acá habita un hombre malo también? ¿qué pasa? Marcos, ¿cuándo ya te ves? dijo, me duele ¿te duele todavía? 50 50 50 ¿del choque, dijo? ¿te duele, Marcos? sigan la luz, chicos sigan la luz que el Señor les dé dejan su detalle para ellos para ellos para los que no tienen fin que descansen gracias 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 no, ustedes somos amigos somos amigos quiero saber una cosa hermanitos y señora ¿esta casa está maldita? sí responde así sí seguramente seguramente vienen a hacer alguna brujería ¿por qué está maldito este lugar? no sé si sirve ¿qué es? todo sirve ¿por qué está maldito este lugar? ya no sirve dijo ya no no sé no sé no sé digo sí sí háblame entre ya sí ¿qué pasó acá? nada nada pero ¿por qué está maldito este lugar? no no se le entiende bien una lechuza están hablando ¿está maldito? están hablando ¿está maldito? sí ¿marquitos? sí tranquilos tranquilos estamos acá para ayudarlos y ustedes tienen que hacer oren oren padre levantó esta sedicción o sanitaria que no hay nada a nosotros oren 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 bueno chicos ¿vamos? sí vamos porque estamos solos sin seguridad esto es mutuo para norma argentina muchas gracias muchas gracias un saludo bueno a Dori y a Doris y a todos los que nos están mirando estamos sin seguridad por eso nos vamos para una o estamos haciendo nuevos nos vemos hasta la próxima gracias chao chao chao